En el marco de las actividades de celebración de los 60 años de la Universidad Austral de Chile, se dio la bienvenida al año académico 2014 con un acto en el Salón Augusto Grossi. El rector en conferencia de prensa reafirmó el compromiso de esta universidad con la región de Aysén, aclarando todo tipo de dudas ante un posible cierre de esta casa de estudios. Partimos prácticamente casi sin nada, teníamos un pequeño sitio aquí en el centro de la ciudad de 2.000 metros cuadrados, en fin, hoy día tenemos el campo Patagonia, 3,5 hectáreas, con construcciones, con desarrollo. Y lo que quiero señalar, aquí hay una serie de compromisos que la universidad no nos puede ahorrar. Tiene un compromiso con la familia Anamía, con la fundación Dael, que ellos hicieron una donación específicamente para todo el tema educacional. Tenemos un proyecto FNDR, de gobierno regional, que fue dado y ganado para fortalecer la educación de esta región. Tenemos un convenio de desempeño con el Ministerio de Educación, por 1.200 millones, que fue para fortalecer. O sea, es impensable que la universidad austral se retire de acá, porque estaría faltando a serios compromisos que nosotros hemos contraído. Y evidentemente esto es lo que generaría un tema que es mucho más complejo, seguramente incluso hasta demanda y contrademanda por no cumplimiento de los compromisos. El rector de la Universidad Austral, ante el anuncio de una universidad estatal para la región, confía que sea esa casa de estudios considerada como alternativa en este proceso, ya que la Universidad Austral de Chile está catalogada como la cuarta mejor del país y está acreditada por seis años, argumento que es conocido a nivel país. Tampoco estamos contra el gobierno de la presidenta, al contrario. Nosotros hemos apoyado a todos los gobiernos, la universidad no es una institución política. Queremos que le vaya bien. No queremos que parte de cero. Queremos que aproveche las capacidades que tenemos acá para fortalecer, para aportar. ¿Y qué esperamos el gobierno? Que firme un convenio con nosotros, que nos ponga más recursos, que podamos mejorar, más que mejorar, incrementar la oferta de pregrado, avanzar en el posgrado, avanzar en diplomado, hacer más postítulos. Yo creo que es una oportunidad histórica que tiene la universidad con el gobierno. En la bienvenida del año académico, el doctor Fabián Almonacid, director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, presentó a los alumnos la charla magistral Los desafíos de crear y sostener una universidad regional, pasado y presente de la Universidad Austral de Chile.